bien tus vientos y ahora pues seguimos en rachados este asesino pocas veces lo he usado wey y me está gustando me está gustando en su tal tu 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 la realidad la forma de este asesino wey lo que tira lo de las madrecitas estas negras que se las zampan toda la cara a los supervivientes y luego los arroja como bozales de basura que épico me gusta gusta y brinca otra vez no y brincas otra vez brinca lo puedes cabeza de cerdo brinca otra vez cabeza de puerco orle pues pélame los tomatones hijo de la chingada que pensabas tú eso pújale 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 eso es bien bien excelente y murió excelente bien vamos a buscar los demás que son tres más que quedan este generador ha tocado o hay alguien por ahí excelente aquí está el vestido rojo que va a morir hola vengase por acá vengase por acá te vas a comer esto de aquí órale mira mira como los avienta como los avienta escúchale de ahí es fegmi no si 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 ven para acá feng te me piensas escapar no olvídalo olvídalo feng vengase por acá ya lo he dicho al día aquí no miraba no miraba los pales los ganchos ojo la gente aquí si 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 eso en toda la cara a ver si puedes escapar de mi problema por favor a ver si puedes escapar de mí escapa orle pújala eso ahora pues se escapa de mí a ver pero haciendo generadores ahora produce pro escapando del asesino ahora lo puedes ahí está mira la otra brinca para acá pensando que lo iba siguiendo es que fue así es que es fácil hacer generadores para toda la gente es fácil fácil el problema es escapar del asesino que ahí sí se haya miró un movimiento sí 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 te había visto claro hoy luego te golpea al micrófono a él le di un golpe al micro de disculpen si escucharon un sonido fuerte sí sí yo había visto esta persona que blanca ok respeta excelente pero yo no lo voy a respetar ahorita un ganchazo en la caja te lo dije error que cometiste error ahora sí lo vas a tirar ahora sí lo va a tirar mira jajaja es decirte lo he dicho güey yo ya me conozco todo esto soy un viejo lobo de mar ya me lo conozco fácil y tú mira va a querer desenganchar a su compañero durante y dio la vuelta va a ir desenganchar a su compañero eh va a cometer el peor farming de su vida que lo cual todos conocen ve viste como le cerré el paso ahora sí va a querer brincar va a querer brincar ahí otra vez míralo uff uff le tapo la ventana delante y lo tumbo van a enganchar allá te lo he dicho ojo eh este que esto es lo que estaba enganchado verdad sí es lo que estaba enganchada bien ok eh acá ah era este era esta ok bien hecho bien 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 jugaste bien pero voltea hacia atrás porque siempre para saber para dónde vas yo bueno ah vamos pues vamos por ti si yo sabía que andabas aquí pero no me interesas me interesa la que estás tirada en el suelo que acá va ok bien todos bien todos ah que pensabas que no te había visto si te mirabas toda la carrera todo tanto a ver a ver si ahorita te pones a la ah a ver vueltecitas aquí por por donde están los carros ah vale pues sigue te dando tus vueltecitas eh eso sigue dando las vueltecitas esas que tú dabas siempre ahora si vas corriendo recto sin volteres y tras ya eso eso continuas tus vueltecitas eso eso uuuh se la adiviné pero era la intención continuamos con tus vueltecitas no que muy crack no que muy crack con tus vueltecitas eh je esos vueltecitos de roto de empanada bien ok hay gente aquí excelente tenemos barbacoa no no tenemos a ver si se me escondió va a desenganchar parece que no eeeh orale en toda la cara infectado infestation y tira palé con esa larga distancia tira el palé siente y luego es que si yo te voy viendo para donde vas con tus marcas pero no me interesas ok y siguemos a este seguimos mira sigue volviendo hacia atrás ve me alcanzo a escapar excelente bien hecho buen movimiento buen movimiento oh pero hay que brincar un poquito más rápido un poquitín más rápido sigue es palé ahí excelente mira el palé no lo tiro no ahora lo tira que error que ahora si a ver si te crees pro increíble es que noto ahí si tengo los micrófonos al 50% nivel extremo que piensas tú de aquí oigo hasta las pedos que se avienta un zancudo ahí mismo como que no wey es en serio que estaban acá abajo los dos no sabes estuve alrededor de 15 minutos buscándolos a estos dos wey a los dos buscándolos alrededor de 15 minutos este muere este ya se muere si y estaban en el maldito sótano wey maldición pinche gente asquerosa wey y se me escapa estaban en el sótano aquí está el otro míralo aquí debe de estar el otro seguramente ok si es que es lo más seguro wey mira 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 ah mira el pajarito mira el pajarito wey aquí está el otro es increíble la asquerosidad de gente wey más de 20 minutos estando aquí la gente no tiene nada que hacer ya me imagino el men wey y o sea estaba jugando porque se va forcejeando ya me imagino el men dentro de partida y en el celular ahí esperando que este pendejo se vaya va a estar diciendo pero ir a cuernos yo tengo más ego que ustedes así que bueno vamos a chingar al otro por acá andaba mira donde se esconde la rata asquerosa ve mira para hacer eso para ganarse mil puntillos pero pues yo voy a ganar más que piensas a ver vuelvo a hacer lo mismo ok voy a hacer lo mismo para ganarte mil puntos nomás paso te metes ahí ok bríncale nuevo bien viste yo voy a ganar más contigo ahorita mismo ahí gano más puntos de los que tú ganaste por haberme hecho es que si es increíble la gente wey cuando se estaban escondidos ahí y el man estaba forcejeando los dos más de 15 minutos yo buscando los generadores a las orillas del mapa porque normalmente es lo que hacen esconderse en las orillas del mapa pero dentro del sótano abajo estaban más de 15 pero bueno gente asquerosa wey y está aquí me daban ganas de que no sé por puritito si lo vamos a dejar que se lo chingue la p... así como tenía tiempo este wey de... de estar ahí de 15 minutos dentro del sótano vamos a darle para que estén y se va como que piensa que lo voy a dejar escapar estás bien pendejo wey la neta jamás y menos con lo que acabas de hacer más me siento perder tiempo voy a jugar dos partidas exactamente ahorita pero bueno esto sería todo este video cualquier otro esto sería todo este video no me hace el cine de video dale like comentar compartir suscríbete y ya está presión movida que gente wey que peor si ya sabes que vas a perder pues simple esencialmente rendirte así de fácil no te esperes a que el asesino se vaya a desconectar el asesino va a perder muchos puntos tú no el asesino nunca lo vas a hacer que se desconecte porque se ha matado dos ya lleva un chingo de puntos y tú solamente te la pasa escondido en el sótano no la jodas en qué cabeza cabe no la jodas no la jodas